Mi vida, mi vida, quiero estar con ella y ser busco siempre en la vida Mi vida, mi vida, quiero estar con ella y ser busco, busco, busco siempre en la vida Siempre algo que sea de noche y día, busco siempre, siempre en tus manos frías Darte mi calor, brindarte alegría, es tu luz que brinda, encender mis rimas Cuando el destino me muestras complica y cuando estás lejos no estás a mi lado Pero siento el corazón que dice no, no, no No, no hay, es que no hay dos, es que no hay dos